bueno amigos de sin cassette podcast les cuento una novedad acabo de hablar con el oyente número uno mi amigo roberto que es peruano como verán estoy con la camiseta de uruguay a full con uruguay pero voy a jugar de visitante vi a la casa de roberto a ver el partido vamos a ver qué sale espero tener buena suerte y si no me la bancaré que va a ser folclore así que les voy a mostrar que estoy en mi casa allá estoy saliendo de la cochera con el auto es una cuadrita para que me voy a poner el cinturón a ver no se me distraigan lo voy a alejar ahí un poquito el teléfono perfecto voy a poner el cinturón con la normativa me pongo el cinturón esto me puse el cinturón y ahora les voy a dar vuelta a la cámara y estamos saliendo para la casa de chan acaba de largarse a llover así que vamos a ver cuánto queda a ver son siete y quince minutos en quince minutos arranca el partido y acá estoy yendo por mi barrio estoy yendo despacito como corresponde rumbo a la casa de mi amigo roberto así que vea la distancia no calcula en el tiempo dice bueno este lo que nos llegan a la vuelta a la esquina y bueno acá estamos vuelta pin 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 obviamente vamos a ver si limpiamos el parabris ahí pic se ve un poquito mejor tendría que desempañar los vidrios no interesante vamos al cartel de stock para cartel de stock hay que parar en cero contar hasta tres uno dos tres miramos hacia ambos lados y arrancamos pero que se subió mucho el desempañador mucho ruido bueno acá hablamos a la derecha estamos yendo también por este camino se va a la escuela de mi hija zoe que también supo ser la escuela de mi hijo teo acá estamos llegando casi estamos arribando y si acá llegamos a la casa de mi amigo roberto y vamos a meter el auto aquí en la cochera y hasta aquí llegamos bueno vamos a poner parking freno de mano para que no se vaya para atrás por la duda y apagamos el vehículo bueno a ver voy a dar vuelta a la cámara acá estoy papá acá estoy bajándome hay que vengo a la casa del enemigo cerramos el auto se cierra solo esta es la ventaja de la tecnología a ver si me ve un poquito el dedo voy a correr ahí la ventaja se cerró solo está lloviendo me estoy mojando el pedo y medio frío hay nueve grados nueve grados de temperatura pero mirá como esto es Canadá ladró el perro cuidado con el rope a ver no no es Canadá está la puerta abierta boludo a la puerta abierta imagínate en Uruguay en Argentina la gente deja la puerta abierta estén todos locos pará pará vamos a dar la vuelta acá 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 mirá el peruano taco mirá ese no jugaba más el 9 ese no jugaba más no no jugaba más ya lo echaron por falopero así que bueno se viene el partido vamos arriba vamos arriba se acaba de salvar Uruguay acá estamos en la casa de roberto el oyente número 1 viendo Uruguay Perú eh amistad de todo que gana el mejor y olio na área que legal que legal gol 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 Calma, Dejo, va y confiarme lo que que es. Calma. E o EI, checa eso ahí. Vamos a ver. Para ti, que que es, Kleber. No fue, no fue. No fue, no fue. Segue, segue, segue. E o EI, llega. Ahora deja que seca con calma, deja seguir y deja con calma, ¿tá? Ele va a checar. Joga con la duda. Defesa. Mais, más, más. La bola está en juego aún. Chega con la duda de él, espera. Pode seguir. Checado, não entrou, não entrou. Não entrou. Não, não, pode seguir. Vai para a área, vai para a área. Estou aqui. Temos que mandar essa imagem, Kleber. Para, para aquela imagem ali. Pode ir que está rolando o jogo. Para aquela imagem, onde te diz. Azul. Esta, volver, volver, volver. Ah, não, adelante, adelante. Aí, aí está. O balón não entra todo. É um zoom, vamos acer um zoom na cá. Sim. Ataque. Não entra todo. Ele está amando o porteiro e não entra todo. Busca o braço dele. Pode ir a área sem mais, se quer ir a... Costas. Costas do número 13. Impossível mão agora, tá, vai. Jogo caído aqui o 13. Estou caído, estou caído. Vai levantar. Estou caído. Estou caído aqui o terceiro. Você tem que chegar agora, agora. Não quer ficar. Não quer går. Não quer ficar. Não tendo. Elanque ainda, aconteceu. y 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 ¡Gracias muchachos por esto! Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos, 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 la de ayer y la de hoy, vamos. Los campeones de los pibes, los botines del cincuenta, rock and roll y bando neón. Cuando juega Uruguay corren tres billones, corren las agujas, corre el corazón, corre el mundo y gira el balón con el pingo de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos, por Uruguay los campeones de América y del mundo. ¡Gracias muchachos, los queremos mucho! ¡Vamos, vamos! ¡Bachatiza y voz del amor! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, Uruguay que no vino. ¡Chato! ¡Lo queremos chicos, gracias por todo! Gracias al equipo técnico y muchas gracias a la AUD por confiar en mí. ¡Vamos arriba a Uruguay, nos vemos en Catar! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos arriba! Gracias.